El secuestro en México es un problema muy grande. Este crimen se ha vuelto tan común que los delincuentes han encontrado nuevas e interesantes maneras de secuestrarte. Aquí te mencionamos algunos de los métodos que se han desarrollado con el fin de que te informes y evites una posible vacación forzada. El método del niño llorando. Hay que ser muy cautelosos cuando encuentras un menor de edad en la calle llorando. Con este método, los secuestradores utilizan a menores de edad llorando en la vía pública, con una dirección en la mano, quienes se acercan a cualquier persona con la intención de pedir ayuda. Sin embargo, la verdadera intención de estas personas y del menor es llevarte a una dirección que no conoces para después secuestrarte y pedir rescate. Es por ello que si encuentras un menor de edad en estas condiciones, lo más adecuado es que lo lleves a la policía. Este método consiste en que una pareja va a comer a un restaurante. Al acabar, salen del lugar y el hombre llama al gerente. Mi esposa se acaba de caer y está sangrando. Mándeme a alguien con alcohol. El gerente manda a alguien auxiliar a la víctima. Mismo que suben a un coche y llaman al restaurante para pedir una cantidad de dinero. La DeLorean. Este tipo de secuestro se popularizó a nivel internacional después de que se las aplicaran a la banda española DeLorean en 2013. Este método consiste en que contactan al objetivo por medio de una llamada y con todo tipo de mentiras, hacen que se trasladen a otro lugar y compren unos celulares distintos. Una vez, en el segundo lugar, los dejan incomunicados mientras los secuestradores cobran dinero a sus familiares, con datos proporcionados por los mismos secuestrados. Una vez obtenido el dinero, les dicen que salgan del lugar y así termine el secuestro sin que nunca vean las caras de sus plagiarios. Este tipo de secuestros son mucho más elaborados. Los secuestradores se mudan a un pueblo donde pretenden vivir hasta que encuentran a una señorita que les interese. Una vez decidido qué víctima quieren, la enamoran con todo tipo de engaños y hasta se casan con ellas para sacarlas del pueblo con el permiso de sus padres. Una vez relocalizadas en otra región, las obligan a prostituirse. Este método es muy común en la ciudad. Se trata de circular en un automóvil en el que con tinta de zapatos se anuncia en sus ventanas que el coche está en venta y un precio muy económico. Al orillarse para preguntar sobre el precio del vehículo y las características, sale un grupo armado y te transfiere a la parte trasera de tu propio vehículo. El interfono. En este método, te observan un par de días para saber tu rutina y sobre todo si estacionas tu coche en la calle. El objetivo es que al llegar a tu casa, tocan el timbre y se escucha una voz agitada diciendo que están robando tu coche. Debido a lo anterior, sales con prisa y en la entrada te están esperando unos tipos que te llevan de paseo a sacar tus ahorros del cajero. El roba órganos. Recientemente se reportó el caso de un albañil que acudió a trabajar en una construcción en Oaxaca, donde una señora los atendió y les dio de comer. Pasado esto, despertó en un plantillo de marihuana donde debía trabajar desde el amanecer hasta la noche. Solo les daban de comer pan duro y frijoles. Después los dejaron unos días en una casa y finalmente despertó junto a varios niños sangrados sin vida. El dolor que sentía en la cintura lo aquejaba y se dio cuenta de que le habían robado un riñón y de que sus compañeros albañiles no estaban por ningún lado. Por favor suscríbete y no olvides darle like o pulgar hacia arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!